Pero también les platico que estamos trabajando en la Zagarpa una reestructuración de los programas para el siguiente año. Entonces seguramente vamos a ver cambios en los programas, en las denominaciones, en los montos y lo que yo tengo mucha fe que podamos lograr con la ayuda de los diputados, especialmente el diputado Germán Escobar, que es presidente de la Comisión de Agricultura, que podamos lograr mayor presupuesto para los pequeños productores y para las familias de las zonas rurales. Gracias por ver el video.